hola en este vídeo vamos a ver cómo dibujar una mesa cuadrada fácil y lo vamos a ir haciendo paso a paso esto es arte jared iniciemos bueno lo primero que vamos a hacer para este mueble es una línea horizontal en esta línea horizontal vamos a dibujar ese tablero es la base donde se colocan los objetos de la mesa mira mira cómo lo vamos a hacer yo lo voy a hacer aquí a pulso sin embargo tú lo puedes hacer con ayuda de una regla de inicio por aquí y me voy derechito lo quiero hacer hasta aquí bien si la línea nos sale un poco torcida no se preocupen esto es apenas normal porque lo estamos haciendo a pulso bien entonces tenemos nuestra primera línea horizontal ahora vamos a hacer una segunda línea horizontal pero esta línea horizontal que vamos a hacer ahora la vamos a hacer en la parte inferior y va a ser más corta que esta que hicimos inicialmente mira con algunos puntos voy a iniciar más o menos por aquí y voy a terminar más o menos por aquí ahí está mi otra línea entonces qué vamos a hacer ahora vamos a unir estos puntos para que ya quede ese tablero horizontal de esta mesa que estamos dibujando mira acabo de unir este punto con este y este otro bien qué es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer las patas de la mesa pero antes quiero decirte algo te está gustando el vídeo entonces mira te voy a pedir que le regales que nos regales un me gusta y que te suscribas a este canal y mira si todavía no has visto mi otro vídeo de cómo dibujar una mesa redonda mira aquí te estoy señalando y te estoy dejando ese vídeo para que lo veas un dato curioso no sé si lo sabías las mesas pueden tener una sola pata o pueden tener más de una pata en este caso yo voy a dibujar cuatro patas para esta mesa y voy a iniciar con este punto aquí fíjate voy a hacer una línea vertical ahora hacia abajo muy bien y ahí tenemos la primera pata de la mesa vamos a hacer la segunda pata de la mesa vamos a hacerla de este ladito más o menos de este mismo largo pero lo vamos a iniciar desde aquí fíjate una línea vertical ahí lo estamos haciendo todo a pulso lo más recta posible pues miren ahí está y unimos esa es la segunda pata de la mesa vamos a hacer ahora la tercera pata de la mesa más o menos si veo esta distancia de aquí debemos terminarlo más o menos a esta altura lo ves lo vamos a hacer ahorita ya esta línea vertical y vamos a hacer la línea que acompaña a esa pata muy bien está quedando una mesa muy bonita y mira muy fácil es muy sencillo vamos a tomar como base también esta misma altura que sería más o menos por aquí a esta distancia entonces bajamos y ahí llegamos a la línea perfecto entonces ahí tenemos ya nuestras cuatro patas y nuestra mesa finalizada que es lo que vamos a hacer ahora voy a cambiar de marcador porque quiero hacer las líneas más gruesas te está gustando el vídeo ya sabes suscríbete a este canal a arte jared muy bien mira este marcador como hace estas líneas gruesas muy muy bonitas ahí está ya tenemos resaltadas nuestras dos patas vamos a ir con la pata trasera ahí está y vamos con la última pata trasera muy bien ahora vamos a hacer el contorno de este tablero oye te voy a dar un dato interesante sabías que las mesas ya se utilizaban en tiempos en egipto 2600 años antes de cristo ya lo venían ya venían ya venían utilizando los egipcios las mesas ahí está muy bien y bueno aquí tenemos ya nuestra mesa finalizada fíjate lo sencillo el tablero central las cuatro patitas y ya con eso hemos dibujado una mesa cuadrada fácil y mira que lo hicimos paso a paso recuerda que mira aquí en este momento a mi izquierda te voy a dejar el logo de arte jared para que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho y aquí abajo de este vídeo te voy a dejar otro vídeo para que veas cómo se dibuja una mesa redonda también fácil y paso a paso recuerda que esto es arte jared y nos vemos en un próximo vídeo chau